¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los locales mantenían la ventaja, pero entonces llegó el triple 600 de Alex Munbrú en la Liga Andesa. Los bilbaínos se ponían a 10 puntos. Sin embargo, la lucha con Postelana en defensa tenía recompensa. La recuperación de Alberto Corbacho y Rafa Luz la hunde a una mano de forma espectacular. Se acercaba el momento de la verdad y a falta de 6 minutos este triple de Germán Gabriel ponía a Bilbao Vázquez a 4 puntos. El marcador reflejaba un igualado 79-75 y Pásil y Santopulo se encuentra la muñeca de Alberto Corbacho que clava el triple poniendo pie a Fontes Dosan. La guinda la puso Mario de la Strasse recibir la magnífica asistencia de Rafa Luz. Buen partido del pivo croata que sirve a Río Natura Mombús para lograr la sexta victoria de la temporada.